Hola amiguitos, ¿cómo están? Soy tu coach Monse Gemer. Hoy vamos a trabajar una rutina para que puedas hacer en tu oficina y tengas un pequeño break de estiramiento durante tu trabajo. Obviamente vamos a utilizar una silla, puede ser la de tu oficina, puede ser la de tu casa, donde estés trabajando. Y vamos a iniciar aquí sentaditos. Vamos a empezar primero moviendo nuestros pies, adelante, atrás, tratando de pisar el piso literal con nuestros pies. Probablemente no tengas un tapete de yoga. Podemos quitar nuestros tacones o nuestros zapatos si es posible. Toco pie, toco pie. Muy bien, así le damos un poquito de movimiento a toda la pierna. Ahora nos vamos a sentar con la parte de atrás de las rodillas en la orilla de la silla. Si tú eres alta o alto como yo y te queda en la línea con la cadera atrás pegada, está bien. Pero si te falta un poquito de espacio, te puedes ir para adelante. Entonces, de aquí vamos a tomar la parte de los lados de la silla o los costados y vamos a extender a tope nuestra rodilla, con la idea de empezar a estirar y calentar un poquito nuestros cuadríceps. Esta rutina no es muy larga porque obviamente no quiero quitarte mucho de tu tiempo trabajando, pero la idea es que lo vayas haciendo a lo largo del día. La puedes repetir un par de veces o un ratito la rutina y al rato el otro ratito de rutina. El chiste es que te vayas moviendo. De repente cuesta trabajo poner pausa en nuestras actividades para hacer un poco de movimiento. Muy bien, ya que estamos aquí, vamos a intentar extender las dos por el piso y regresamos. Extiendo y regreso. Extiendo y regreso. Extiendo y regreso. Hago tres y regreso. Hago dos, regreso. Hago uno, regreso. Perfecto. Cruzamos una de nuestras piernas sobre la otra y vamos a girar nuestro pie en un círculo, con la idea de que también se empiece a aflojar ese tobillo. Cambiamos dirección. Muy bien. Y si ya no traes zapato, te recomiendo toques tu planta y lo estires hacia arriba, ¿sale? Si puedes con tus dos manos apoyar y jalarlo, súper bien. Muchas veces los zapatos de oficina no son lo más cómodo, pero si tienes oportunidad de trabajar en casa, pues tu pie igual lo va a agradecer. Regresamos. Vamos a intentar movernos un poquito hacia adelante y vamos a bajar los brazos por abajo, abrazando la pierna de abajo y bajando el torso. Ahí nos vamos a quedar unos segundos con la espalda bien relajada y tratando de bajar nuestra cabeza hacia la pierna de abajo. Muy bien. Regresamos y vamos a cambiar de pierna. Cruzamos. Comenzamos por hacer un círculo nuestro pie hacia un lado. Giramos hacia el otro lado. Y lo llevo arriba y abajo. Bien. Tomamos nuestra planta del pie y jalo hacia arriba ese piecito que se estire súper bien. Bueno. Vamos por el centro y tocamos pierna de abajo. Extiendo. Muy bien. El siguiente estiramiento lo vamos a hacer parados. Vamos a colocar nuestras manos en esta posición. Voy a juntar mis codos y voy a tratar de extender hacia arriba mis brazos y luego hacia abajo. ¿Sí? Hacia arriba vas a sentir un poquito de presión en tu espalda y de regreso hacia abajo. La idea es que tus manos se vayan subiendo, extendiendo hacia el techo y relajamos. Hacemos otros dos. Quiero que esa espalda se despierte y se suelte un poquito. Una más. Extiendo y bajo. Ahora, sobre la línea media extiendo a los lados, voy arriba, voy a los lados y cerramos. Vamos a hacer cuatro más, terminando de despertar y extender bien ese cuerpo. Hago tres. Arriba y bajo y cierro. Y dos. Arriba y bajo y cierro. Arriba uno más. Abre. Arriba. Bajo y cierro. Perfecto. Vamos a hacer una serie más, no muy larga, para que también no te ocupe tanto tiempo. Vamos a voltear nuestra silla al revés. La idea es que nos quede el respaldo viendo hacia nosotros. Vamos a marcar aquí con nuestros brazos sobre el respaldo. Vas a dar un paso grande atrás y la idea es que tu espalda quede completamente extendida. Vas a proyectar tu cadera hacia atrás. Trata de no quedar así. Más bien estamos así. ¿Ok? De aquí fíjate bien. Vamos a marcar una bolita con nuestro abdomen bien arriba. Y bajas pecho hacia el piso. Arriba. Redondita. Y voy adelante. Estiramos. Arriba. Adelante. Estiramos. Otros dos. Arriba. Y uno más. Adentro. Al frente. Perfecto. En esa misma posición. Flexiono rodillas y estiro. Hago ocho. Estiro. Siete. Seis. Tres. Tres. Dos. Uno. Regresamos al centro. Y por último vamos a tomar una de nuestras piernas para atrás. Pegamos talón al muslo y cerramos rodillas. Trata de que tu pelvis se proyecta hacia adelante para que se estire muy bien tu pierna. Si te fijas ya estiramos un poquito piernas, un poco pies, un poquito espalda. Obviamente no es una rutina de ejercicio muy larga. Cambiamos. Pero si tú poco a poco vas haciendo esta secuencia en tu oficina, igual y todos los días, o igual los días donde estés más cansada, más cansado, que te sientas con más estrés, al menos te das un break para poder seguir con tu rutina de ejercicio posteriormente a tu trabajo y hacerla un poquito mejor. Perfecto. Te agradezco por ver este video y próximamente tendré nuevos tips y secuencias para que puedas hacer en tu oficina o en tu casa. Nos vemos próximamente. Bye, bye.